La pandemia trajo grandes retos a los estudiantes, pero también más oportunidades de conocer diversas culturas desde casa. La internacionalización es una herramienta fundamental para los estudiantes con la finalidad de potenciar su formación académica. Lo anterior fue dado a conocer por el rector del Colegio Americano del Mediterráneo en Francia, Carl Huberin, en su plática Internacionalización del Plan de Estudios Universitario, el Campus Global en Casa. Yo creo que CETIS es una de las universidades que tiene mucha potencia a nivel internacional. Tienen el apoyo del Consejo de Administración, tienen el apoyo del presidente, tienen el apoyo de los profesores. Lo que les falta es tiempo, nada más, es el tiempo. Y el tiempo da buen consejo, como dicen. Yo creo que CETIS, entre muchas universidades, va a ser un líder a nivel internacional. Yo lo veo. Fernando León García, rector de CETIS Universidad, compartió que si bien la internacionalización en CETIS inició como movilidad del estudiantado, actualmente está ubicada en un marco más general, amplio y exhaustivo que la institución seguirá impulsando. Yo creo que estos tres días hemos podido ver con evidencia propia, con testimonio de otros, cómo la institución ha logrado avanzar en ese acometido y en donde tiene un compromiso firme en cuanto a la calidad, en cuanto al acceso, en cuanto a su liga y contribución con la región. Lo anterior fue expuesto en el marco de la celebración del 60 aniversario de CETIS Universidad. Por su parte, el rector de CETIS explicó que esta serie de eventos tiene como objetivo poner en perspectiva por qué se fundó la institución, cómo se ha desarrollado a lo largo de los años y qué viene en el futuro. Para Noticieros Televisa, Patricia Lafarga.